¡Uff! ¡Guau! Ha habido... Momento tenso ahí, ¿eh? Momento caída tonta No, me he tirado para tirarme el agua abajo Y no he caído al agua Vale, dame dinero, amigo Vale, podríamos comprar alguna pieza de armadura si queréis Y casi si os apetece Podríamos pasar por una sastrería también ¿No? Yo creo que es buen momento para cambiar de ropita La que llevamos empieza a estar anticuada Voy a comprar un frasco de medicina Vale Que alguien me haga una encuesta Acá, Eddy Estoy... Entre, 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 entre Alguno que no hayamos llevado, ¿eh? Blanco de Masiaf Rojo de Bizancio O... Ceniza Siria Vino de Venecia Yo te vi correr a los trabajadores para que te salvaran el culito ayer Que cerraste streaming para hacerte lopa Pero nada Yo ese momento me lo llevo a la tumba Sí, sí, ayer Ayer confié Confié en la clase trabajadora Para que las cosas salieran bien Y no decepciono A ver Estamos entre El blanco Blanco de Masiaf Rojo de Bizancio Y Ceniza Siria Ceniza básicamente es negro Rojo es Pues sí, así Como una especie de Rojizo, ¿no? Rojo y negro Y gris Y blanco es Atuendo clásico de asesino Es que no hay ninguno No hay como No hay negro con rojo, tío Magni O sea, está este Pero no es un rojo rojo Como había en los anteriores juegos ¿Sabéis lo que os digo? Es un rojo así como Más oscuro y tal Con la temática del juego también os digo Bueno, veo que el blanco está Pegando muy fuerte Estaría bien poder cambiar el traje Y no solo el color Ya, bueno Cuando pasemos a Assassin's Creed Creo que en el 3 Ya puedes hacer alguna cosa Pero creo que sobre todo en el 4 Puedes cambiar ya el atuendo entero Y luego ya más adelante Ya todo siempre Ya más adelante Ya me vuelvo loco Con la personalización En el Black Flag También tenías varios atuendos, ¿no? Yo desbloqueo varios atuendos De hecho, en ese juego Pero hay varios diferentes En el Black Flag Yo recuerdo, vamos Había una gabardina De capitán de barco Había otro que era de otro estilo Tenías que hacer X cosas Y te desbloqueaban un atuendo Bueno, veo que el blanco Ha arrasado No se hable más Blanco demasiado Oye, Edsio Recuerdos de juventud Este atuendo, ¿eh? Sí, bueno Unity ya, claro Es otra generación Es otro rollo Ya lo de Unity Está en otra En otra liga Ayúdame Por favor Encuentra al responsable de esto Debería llevarte a un galeno No No hay tiempo para eso El tipo que lo hizo Está buscando a mi mujer Y a mi hija Si las encuentra Dios sabe qué hará Si valoras la justicia, amigo mío Por favor No dejes que ese monstruo Dañe a mi familia El Vengador Me ocuparé de eso Pues yo tengo ganas de probar Unity Ahora que hablamos de Unity, tío Yo Es un juego que tengo ganas de probar Porque son juegos que A partir de ahí No conozco Ni él Ni Syndicate Y tengo ganas de probarlo, hombre Sobre todo Unity, ¿eh? Si os soy sincero Sobre todo Unity Tengo ganas de probarlo, tío Porque no lo jugué en su momento Y mira Ese sí que tengo ganas de probarlo Dicen que el amor Te impulsa a hacer cosas Dicen que el amor ¿Vas a terminar el juego aún hoy? No lo sé Nos queda más de una hora de directo No sé si lo terminaremos hoy Puede ser, ¿no? GTA 4 también llegará al canal Pero más adelante Más adelante Voy a darle un poco de tiempo Voy a darle un poco de tiempo a GTA Porque jugamos dos seguidos Vice City y San Andreas Y voy a darle un poco de tiempo al 4 Pero el 4 es un juego que a mí me encanta GTA 4 Si os soy sincero A nivel de trama Es mi gran default favorito O sea, la historia de Nico Es con diferencia La mejor de la saga Como historia, ¿no? Como asunto narrativo O sea, si estuviera escrito en un libro ¿Sabes? Es el mejor guión Es el mejor guión Tiene el final Yo creo que mejor El final que mejor describe El mundo del crimen Organizado De toda la saga El 4 Y todo lo que le pasa A Nico La propia historia de Nico De cómo es él Y cómo Todo lo que vive Y tal En fin Está muy bien construido Ese juego Está muy bien hecho Está hecho ¿Cómo te encuentras? Mis heridas sanarán Y mi corazón se anima Al saber que mi familia Está a salvo ¿Cómo puedo compensarte? Únete a nosotros Cuando te recuperes, hermano Nos vendrían muy bien Nombres de honor Sí, lo haré Por supuesto San Andreas está más fancy Lo que pasa con San Andreas Es que es un juego Más loco Y un poco Y eso lo hace a veces Un poco más atractivo Para pasarlo bien ¿No? Pero Pero a un nivel De más complejo Y un nivel más profundo La historia de Grand Theft Auto 4 Es con diferencia la mejor ¿Cómo historia? El gameplay Es más discutible A mí me gusta Hay gente a la que no le gustó nada Yo recuerdo que hubo Muchísima discusión Con ese tema A mí sí me gustó El cambio de De la saga Hacia GTA 4 Luego en GTA 5 Dieron Una especie de paso atrás Medio paso atrás ¿No? El gameplay de GTA 5 Lo hicieron más Más parecido A lo que vimos En San Andreas Pero mezclado Con las dinámicas Del 4 Entonces bueno La historia del 5 ¿Qué te parece? Es hit Básicamente es hit Es hit Con Al Pacino Y Robert De Niro Es hit ¿Vale? Es una historia De Sousians Eleven ¿Sabes? Es una historia De atracadores De bancos Y de casinos Y de ¿Sabes? Entonces es divertida Es más peliculera Es una peli de Hollywood ¿Vale? Es una peli de Hollywood ¿Tiene algún momento gracioso? Tal Pero Lo bestia que es GTA 4 En cuanto a crítica En cuanto a significación En cuanto a Cómo trata el mundo del crimen Es otro nivel Juega GTA 3 No porque el gameplay Está muy anticuado Es un juego Fue un juego bastante bueno En su época Cambió mucho El paradigma Pero no No porque es Un juego un poco antiguo El gameplay Es por el gameplay Que ha envejecido Bastante Hombre Red Dead Redemption 2 Es un magnífico juego Y os voy a decir una cosa Os lo dije el otro día Os lo vuelvo a decir ahora Y espero que sea mi reivindicación En todo esto Y me da mucha rabia Tío Cómo le está haciendo Rockstar el vacío A Red Dead Online Hola Jota Hola Jota Me está haciendo un vacío Muy grande A Red Dead Online Al Online De Red Dead Redemption 2 Y es una Un poco una mierda Tío Porque Os digo sinceramente Que es un juego Maravilloso Absolutamente maravilloso El gameplay que tiene Es el gameplay que mejor ha desarrollado en su vida Rockstar Y lo están despreciando Absurdamente No entiendo por qué Técnicamente es el juego Que mejor está de la historia De Rockstar Y a nivel narrativo Probablemente sea el mejor también Junto con Red Dead Redemption 1 Justamente No le gustó porque era muy lento Es que es un juego Es que es Lento O sea es que Red Dead Redemption El 1 También era un juego lento Menos lento Porque era un juego de Playstation 3 Y de Xbox 360 Y por tanto No se podía Meter mucho más En un disco Para aquella generación Y tal Pero Pero para Vamos Para contar una historia bien Me parece que Red Dead Redemption 2 Hola Soul ¿Qué tal? Por lo general solo entro a los directos del H Pero el título del stream captó mi interés Asesinos maduritos en tu zona Entiendo que captara tu interés No te voy a mentir Considerando que el asesino es El amigo Ezio Que bueno A mí también me llamaría la atención Pues hemos estado haciendo algunas cosillas Jota Hemos ido Hemos ido a la torre de la doncella Y hemos conseguido otro sello de Masyaf Y ahora vamos a hacer una memoria Justo aquí Así que vamos a ver que tal sea La cosa Hemos cambiado de ropa Y llevamos el blanco ahora Haz enroque Haz enroque Enroque Interesante Pero no es precisamente justo Cuando juegas con reglas distintas A tu rival Quizá lo veas de otro modo Cuando seas sultán ¿Quieres que lo retire? Suleiman Sé que esto ha sido duro Para ti Vernos pelear a tu padre y a mí Por el trono de Beyazid El abuelo te ha elegido a ti Y su palabra es la ley ¿Qué más habría que discutir? Al daño de tu padre y yo estábamos unidos Pero su crueldad y ambición han... Ya he oído los rumores, tío Bueno Tengo una reunión con los visiles en breve Seguiremos en otro momento Cuando quieras Enzio Tariq ha estado vendiendo armas a una bar local Manuel Palaiologos Palaiologos No me gusta como su... Hombre, bizantino El último emperador bizantino fue Constantino Palaiologos Si su heredero está armando algún tipo de milicia Este conflicto se intensificará Tariq sabe a dónde van los fusiles Si logro localizarlo antes Las armas me llevarán directamente hasta los bizantinos Estará con sus genízaros en sus barracones Así que para poder acercarte Tendrás que ser uno de ellos Sin problema Bien Obtén la información que precises Y luego mátalo Bueno, ojo ¿Estás seguro? Me dijiste que Tariq y tu padre eran amigos íntimos, Suleiman Cierto, pero una traición tan manifiesta contra mi abuelo merece la muerte Entendido Bueno Hacia las sombras Edseo quiere interrogar a Tariq Barleti Para averiguar la ubicación del ejército templario Para acercarte a Tariq Consigue un disfraz de Janízaro Un disfraz de Janízaro Dinerito aquí Bueno, el tío es malo o no Tariq es malo Conoce, o bueno, es malo Al menos sus intenciones no están de todo claras Aquí el bueno, o como te lo plantea, bueno es Suleiman Te lo plantea como bueno, la saga ¿No te gusta? Manuel Paleólogo sería en español Manuel Paleólogo Me encanta el hincapié en asesinos maduritos Por eso me reía Metanol, tío Por eso me reía Porque te he visto el comentario Mientras estaba la cinemática Y digo, joder macho Hombre, es que El bueno de Edseo Es un madurito interesante Tremenda hostia Sugar Assassins Lo que pasa con el red de todos Es que la gente esperaba un GTA V con caballos Es un nivel de locura velocidad Con estilo el viejo este Pero no fue una historia lenta Eso me gustó Es mi juego favorito de Rockstar Y eso decepcionó a mucha gente Y por eso lo dejan más de lado Es que no puede tener el mismo ritmo Y yo creo que ahora tiene un problema Rockstar Y es que Tiene que contentar siempre Al mismo público Que es el público de GTA V GTA V es un gran juego Pero es una peli de acción ¿Entendéis? Es básicamente una peli de acción Entonces el problema con eso Es que ahora todos sus juegos Tienen que ser pelis de acción Si no la gente va a decir Que fue lo que pasó con GTA IV Yo creo que el mejor juego de Rockstar A nivel técnico es Red Dead Redemption 2 Y a nivel narrativo es Red Dead Redemption 1 Para mí Vale, tenemos que encontrar un genízaro Pero eso no es un genízaro, claro Estos no son genízaros Bueno, lo que sé Están todos locos El Red Dead Redemption 1 A nivel narrativo es Para mí Bajo mi punto de vista Este es el que mejor He hecho esta Mejor cuenta la historia Y tiene unos personajes tremendos La historia de Marston es Otro nivel, chicos ¿Con este chaval me vale o no? Creo que no Ese chaval creo que no me vale Tiene que ser un genízaro Genízaro, pero claro No spawnean, tío Aquí hay uno Mierda 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 Del conflicto este Entre el tío, el padre Y todo eso Lo que acaba resultando De todo el conflicto sucesorio En este momento Es que Suleiman Acaba haciéndose Acaba siendo El El Sultán En X momento ¡Coño! ¡Coño! Que no se muere De un flechazo Este compa ¡Hostia! Hemos sido engañados Claro, es un genízaro Tiene más puntos de vida Está pegando a los ciudadanos Tío Les está dando una tremenda golpiza Bueno, pues el tema es Bueno, es que no me acuerdo Especialmente, chicos Yo es que historia del Imperio Otomano He dado muy poquita en la carrera Si os soy sincero En los países árabes Siempre pasas Muy por encima de ellos Pero básicamente La movida es Que de ese conflicto Suleiman se hace Con el poder Y se convertirá en el Joder, en Suleiman El magnífico, tío El califa más Vamos, el sultán más reconocible Del Imperio Otomano Con diferencia Sí, sí Se ha bugueado un mogollón antes Vale Chicos, por cierto Me ayudaría un montón Si os apetece Compartir el El directo por redes Y demás Eso siempre ayuda muchísimo A que vengan más chavales Bueno La mascarita Honor perdido y ganado Sigue a los janízaros Hasta su complejo Y localiza a Tarik Barleti Sí, sí Tengo que reparar la armadura Y comprar armadura De hecho Gracias por el juego Jota El traje de los janízaros Es una barbaridad Es una pasada 50.000 a mitad De lo que gasté Lista para pucherazos Anuncio Puse uno Hace un ratín Ahora en dos minutillos Pongo otro ¿Vale? Puse uno a lo ninja Sin decir nada Como los youtubers De verdad ¿Qué está pasando? Da una paliza Al civil incordiente Para evitar levantar sospechas Madre mía Pegándole a los trabajadores Tío Pegándole a los trabajadores Uf Magni No mires Uf Uf Terrible 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 Espera Espera a que su padre Fallezca Para poder ocupar el trono ¿Te has enterado? Ofreció a Tarik Una suma de dinero A cambio de nuestra Maldito sea ¿Y qué hizo Tarik? Hermanos míos Uno de los nuestros Ha sido hallado muerto Y despojado de su ropa Hace apenas una hora Su cuerpo estaba tirado Como un montón de basura Estad muy atentos Cuando andéis por las calles Alguien planea Atacar en nuestro nombre Estad preparados Está súper chulo Tío El traje de los genízaros Es una barbaridad Es un buen hombre Y un sultán amable Pero ha perdido la pasión Que lo hacía grande Nah, sigue siendo un luchador Mira el ejército Que ha reclutado contra Selim Otra prueba más De su decadencia Al serse en armas Contra su propio hijo Triste No retuerzas la verdad Para ajustarla Según sea de tu conveniencia Fue Selim Quien atacó A nuestro sultán A ver que hacen estos Porque seguramente Tenga que atravesar Esa zona con un grupo ¿Verdad? Estos también te digo No sospechan nada De que yo me una A su grupo en plan Hola Busco amigos Busco amigos Entre los genízaros Escuchandte No sospechan No sospechan Enormen Enormen elimin Y Subtitulado Podrán estar aquí... ¿Pero dónde has...? ¡Qué levas! ¡Hostia! ¡Uy, uy, uy! ¡Mierda...! ¡Se escapa! ¡Se escapa! ¡Aah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Mi madre ha concertado mi matrimonio. ¡Ja, ja! Es por aquí Hay que hacer aquí la trama Y nadie dándole bola En plan, ya está este loco de otra vez alucinando Y diciendo tonterías, tal cual, tal cual Mañana H Para terminar la última batalla histórica Parece que tenemos otro lerdo, ¿eh? Mata a Tariq Barletti ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué esperabas conseguir con tal traición? Con el gancho, además, ¿eh? No por traición Sino por orgullo Preparaba una emboscada Iba a atacar a los templarios bizantinos Donde se sintieran más seguros ¿Qué pruebas tienes de ello? Mira Esto Esto te llevará a los bizantinos En la Capadacía Destrúyelos, si puedes Lo has hecho bien, Tariq Perdóname Protege mi patria, asesino En nombre de Dios Repara el honor Que he perdido En esta lucha Total, que lo has matado Sin razón, Ezio Bueno, aquí la que voy a liar No va a ser mi medio normal Ya os lo digo Uy, no tengo medicina Mal asunto No tengo medicina Amigos, no voy a poder liarla Me tengo que... Tendré que escapar Sí No tengo, no tengo, no tengo Bomba de humo, eh Literal Corre, corre, corre Puerta para los genízaros Espero que venga A hacer fondo Mierda Mierda Está escapando Había una tirolena Refachera, sí La he visto tarde Tariq era bueno Y lo mataste por nada Sí, sí, o sea Aquí Ezio se equivoca Por eso se lo hice Le hice, perdóname Y tal O sea, realmente No tenía que haberlo matado Tengo que bajar la percepción, eh Bueno, ya estamos Los templarios están atacando una de tus guaridas Oh, fuck Mucho hemos tardado Mucho hemos tardado Vamos a proteger la guarida 할�도 Hoy Lo mataste Lo mataste Trabajo Humo Lo mataste Mojage Lo mataste